Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria recordándoles que la joven orquesta de la UMH dará un concierto de Navidad con motivo del 30 aniversario del programa Erasmus. El evento tendrá lugar mañana, 22 de diciembre, en el lucernario del Hospital de Sant Joan d'Alacant, a partir de las 11 de la mañana. Les vamos a contar otras noticias en los próximos 10 minutos, pero antes de empezar quiero que reciban un saludo de mi compañero, Bayron Balcazar, al mando de los controles técnicos, y el mío propio, Noelia Espinosa. Hoy es jueves, 21 de diciembre de 2017, y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! La Universidad Miguel Hernández crea la Cátedra Conjunta de Formación e Investigación sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Para conocer más detalles sobre esta, en nuestro tiempo de entrevistas hablamos con el director de esta cátedra y profesor también del Área de Medicina de la UMH, Juan Manuel Arriero Marín. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar, cuéntenos, ¿qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿A cuánta gente afecta y cuáles son sus síntomas? Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad muy frecuente, que puede tener una prevalencia de alrededor de un 9-10% de la población, y que es la consecuencia en general del tabaquismo, de la inhalación del humo del tabaco. Si bien hay otras posibilidades en cuanto a la aparición de la enfermedad en personas que están sometidas a la inhalación de humo de combustión de biomasa, cosa que en nuestro país, en España, pues ocurre ya con muy, muy baja frecuencia, pero que en otras áreas, en Asia o en África, se puede dar todavía, porque países en los que aún se calientan las casas con combustión de leña y también se cocina con leña. Entonces, la combustión de este humo, la inhalación del humo de esta combustión, puede también generar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad consiste en la aparición progresiva de tos, espectoración y dificultad respiratoria, que puede tener una evolución un poco más lenta o un poco más rápida, dependiendo de cada persona, pero que en algunos pacientes llega a ser incapacitante y que conlleva una morbimortalidad muy alta, conlleva una pérdida de calidad de vida muy significativa y se sitúa actualmente en el tercer o cuarto puesto dentro de las causas generales de mortalidad. Además, probablemente en el futuro siga hacia arriba, porque, por una parte, en los países en desarrollo, pues cada vez se fuma más y, por otra, en los países que no están en desarrollo y que están ya desarrollados, en los que el porcentaje de fumadores ha disminuido por la información, por el conocimiento, por las campañas de prevención del tabaquismo, etc., etc., pero, sin embargo, la edad media de la población está ascendiendo y, por lo tanto, es previsible que las personas que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con ese incremento de la edad, pues fallezcan con más frecuencia, como consecuencia de ese incremento de la edad media en lo que es mortalidad, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con lo cual nos enfrentamos a un problema que, por una parte, es muy frecuente y que, sin embargo, pues es relativamente fácil de prevenir. De acuerdo. Y por entrar, ya en materia, ¿cuáles son los objetivos de esta cátedra? Bueno, los objetivos de la cátedra son, en primer lugar, la divulgación del conocimiento de lo que es la enfermedad. Esto es algo muy importante y es algo muy importante incluso entre nosotros, entre los propios médicos, que estamos ya muy sensibilizados con el tema, pero cuanto más se sensibilice, mejor todavía. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la enfermedad es relativamente fácil. Se hace a través de una prueba sencilla en la que se tardan 15 o 20 minutos y que nos dice si el paciente efectivamente tiene ya una obstrucción a la salida de aire, si tiene ya una enfermedad obstructiva establecida. Por lo tanto, cuanto más se divulgue el conocimiento sobre la misma, mejor, porque seremos capaces de realizar un diagnóstico más precoz y seremos capaces de ponerle remedio, digamos, de forma anticipada. El objetivo, por lo tanto, en primer lugar, es la divulgación del conocimiento de la enfermedad para intentar que la sociedad en general conozca mejor lo que es la enfermedad y que los médicos nos sensibilicemos aún más sobre el tema de la frecuencia de la enfermedad y de la posibilidad de realizar un diagnóstico precoz de forma muy sencilla. En segundo lugar, queremos realizar algunos proyectos de investigación que vamos a poner en marcha y que se van a referir fundamentalmente a la calidad de vida de los pacientes con EPOC y a la morbimortalidad de los pacientes con EPOC. Queremos ver nuestras cifras oficiales, las cifras oficiales en España de mortalidad por EPOC, queremos analizarlas, queremos ver qué ha pasado en los últimos años y queremos ver también cuál es la calidad de vida real en la enfermedad. Algo que es importante porque hay personas que o bien por el miedo a que les digan que tienen que dejar de fumar o simplemente porque se van acostumbrando con el tiempo a la sintomatología y ese acostumbramiento hace que lleguen a una situación límite en la que están ya realmente muy mal, con una función pulmonar muy alterada y, sin embargo, todavía no han acudido al médico. De manera que, por una parte la divulgación, por otra parte la realización de algunos proyectos de investigación relacionados con la calidad de vida y con la morbimortalidad y, bueno, es posible que una vez que se reúna el Consejo de Cátedra, pues surja alguna idea más pero relativa también a algún proyecto de investigación, seguramente. De acuerdo. Y ya para finalizar, ¿cuáles son las prioridades o retos más inminentes de esta cátedra sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, lo primero es que yo creo que es muy importante el haber conseguido este acuerdo de colaboración. La industria farmacéutica va a establecer un mecenazgo a través de la Universidad Miguel Hernández, en concreto los laboratorios Weringer-Ingelheim, que son los que financian esta cátedra de mecenazgo y yo creo que lo primero que hay que decir, y que es muy relevante, es que es un principio. Es posible que en otras universidades, hay muchas en España, desde luego, haya alguna cátedra parecida, pero con la intención de que compartamos tanto los neumólogos, tanto nosotros los neumólogos como los médicos de atención primaria, procesos de colaboración que nos lleven a mejorar el diagnóstico en la enfermedad, eso nos parece muy relevante y es el camino por el que vamos a ir. Vamos a intentar colaborar de forma estrecha con la atención primaria, que es donde se ve lógicamente más pacientes. Nosotros los neumólogos los vemos en una situación en la que ya seguramente la enfermedad ya está establecida y bueno, hay muchas cosas que hacer, desde luego, pero sería mejor y sería más importante el que el diagnóstico fuera más precoz. De manera que vamos a intentar que haya un diagnóstico precoz de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a través de una colaboración estrecha entre la atención primaria, entre los centros de salud dependientes de nuestro departamento y veremos si podemos hacer algún proyecto un poco más ambicioso a nivel de la comunidad valenciana para conseguir estos objetivos. De acuerdo, pues le damos las gracias al director de esta nueva cátedra y también profesor del área en medicina de la UMH, Juan Manuel Arriero Marín, por atendernos hoy en Informativos UMH. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Además, entre otras noticias, les contamos también que la UMH ha entregado 4.000 kilos de alimentos al Centro Nazaret de Alicante dentro de la campaña solidaria de Navidad. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy jueves 21 de diciembre. Nosotras volvemos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!